Perdona, yo no sé qué me pasa. Ya está, tranquila. No, no puedo respirar. No, no. ¿Qué me pasa? Cuéntamelo tú. ¿Qué te pasa? Pues empecé con un dolor en el pecho, fuerte, y yo creo que me dio un ataque de pánico porque no podía respirar y creí que me iba a morir. Nunca antes me había pasado. Te voy a subir el calmacepán a 40. No, pero a ver, a ver. Yo tengo salud, ¿no? Trabajo, pareja, me va... Bueno, bien, bien. O sea que yo lo que intento averiguar es por qué tengo esta angustia. Porque te hace falta más calmacepar. No, yo creo que necesito otra cosa. En fin, también necesitas aumentar el ansitranquil. ¿Cuánto ansitranquil estás tomando al día? Dos. Cuatro más cuatro. ¿Ves cómo todo tiene arreglo? Ya, pero es que yo necesito saber por qué me siento así, no que me empastille más. ¿No quieres pastillas? No. Pues gotas, entonces. ¿Qué? ¿Qué?